Estelí esta mañana visita la capital para enfrentar al conjunto de Zacarías. En cualquier momento podría abrir el marcador. ¡Viene en servicio! ¡Gol! Se está perfilando el amague, el amague, uno, dos, le puede pegar, cruzado. ¡Avi López! ¡Gol! Zacarías FC y hasta el momento lo está ganando dos goles por cero el conjunto rojo y blanco. Los goles... Llega la maravilla, cuidado. ¡Gol! ¡Gol! Aquí no hay tiempo para más. Se extingue el tiempo.